Misión presenta Hola amigos, bienvenidos una vez más a Envien Fusión de Sabores. El día de hoy es un programa súper especial, ya que vamos a hacer recetas con lo que nos quedó de la cena navideña, porque muchas veces desperdiciamos mucha comida y no sabemos qué hacer con ella. Entonces hoy les va a encantar nuestro programa. ¿Cómo estás mi ma? Hola Mariana, muy bien, gracias, encantada de estar aquí. Y vas a ver que lo que vamos a hacer ahora, súper fácil, súper económico y sobre todo para que nos quite el trabajo después de ese 24 de diciembre, que ya terminamos como que un poquito cansadas, que el 25 nos puedan llegar los hijos, los parientes, los vecinos y hacer una especie de open house muy padre, ¿no? ¡Qué rico mi ma! ¿Y tú Becky? Yo voy a hacer una deliciosa ensalada de Betabel, que muchas de las cosas que vamos a preparar el día de hoy lo pueden hacer con anticipación. Por ejemplo, el Betabel, les voy a enseñar a hornearlo y vamos a ver cómo sale delicioso. Y lo pueden preparar con dos días de anticipación el Betabel, que esté horneado. Y voy a estar utilizando unos excelentes, excelentes ingredientes. Para la ensalada, como les dije, voy a usar dos Betabeles, que tanto se pueden hornear como se pueden también poner en agua hirviendo y cocer en el agua hirviendo. También voy a tener cebollita morada, la voy a rebanar muy delgadita y voy a tener el queso de cabra. Si no tienen queso de cabra en la casa, podemos también poner el queso, lo que es el queso crema, exactamente. Voy a marinarlo con una vinagreta exquisita, que va a llevar el aceite de olivro extra virgen, va a llevar la sal, pimienta, un poquito de salsa Maggi. También vamos a tener un poco de albahaca en condimento, vamos a utilizar un poco de consomé en polvo, azúcar y vinagre de manzana. Y al final lo vamos a decorar con unas exquisitas nueces garapiñadas, que también pueden ser tanto garapiñadas o pueden utilizar nuez natural. Y vamos a decorar al final con un poco de alfalfa, sí, germen de alfalfa. Y para finalizar, déjame más decirte Mariana. Sí, 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 síguele, perdóname. Vamos a utilizar lo que son las paninas misión, sí. Vamos a tostarlas, las voy a cortar en triangulitos y con eso voy a decorar el plato. ¿Qué les parece? Ay, delicioso Becky, oye, qué padre, está muy bonita tu ensalada. Y muy bien, ¿y tú Mima? Pues yo Mariana, como comentabas ahorita, es también parte de nuestro programa de hoy, que vamos a hacer unos wraps rellenos con precisamente el poquito pavo que nos quedó, el poquito relleno que nos quedó. Voy a hacer también un puré de camote que lleva un poquito de crema, mantequilla y un toque muy mexicano, que es un poquitito de chile ancho. Entonces va a tener como ese toquecito así medio exótico, ¿no? El puré. Y voy a hacer una salsa de cranberry para acompañar nuestro wrap, que tiene obviamente las cranberries secas o los arándanos, lleva cebolla, lleva azúcar, lleva pasitas, vinagre. Entonces es una salsa que le va súper bien a nuestro wrap de pavo que vamos a hacer hoy. Muy bien, mi Mima, y pues yo voy a hacer lo que es el postre, un buñuelo con nieve de vainilla y una salsa de chocolate. Ay, Mariana, ya sabes que yo estoy esperando ya probar ese postre, ¿verdad? Entonces queda muy padre, oye, lo del wrap de pavo que nos quedó del 24, lo que es la ensalada de betabel. De betabel. De betabel y el postre de buñuelo. Y el postre de buñuelo, por supuesto. Pues muy bien, chicas, ¿cómo ven si empezamos a trabajar? Empezamos. Me encanta la idea, Mariana. Voy a comenzar yo con lo que es la ensalada de betabel. Lo que acabo de hacer ahorita fue quitar la hoja y esto lo voy a envolver en lo que es papel aluminio. Se envuelve en papel aluminio para luego meterse al horno a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados, por lo menos una hora. Una hora va a tardar en cocerse este betabel. La manera en que podemos saber si está listo va a ser cuando le enterremos un cuchillo y el cuchillo entre suavecito en el betabel. Y ahí vamos a saber que el betabel está listo tanto para rebanarse, porque estás de acuerdo que lo pueden hacer como un tipo carpacho de betabel. Como carpachito rebanado al ladito. O lo pueden hacer como una ensalada, que es lo que voy a hacer hoy, ¿verdad? Entonces vamos a meter esto al horno y voy a esperar a que esto esté cocido y luego voy a continuar con la receta. Oigan, pues voy a seguir yo con mi salsa de chocolate, que es súper fácil. Lleva lo que es crema, lleva lo que es azúcar y chocolate rallado. ¡Ay, qué rico! Y es todo y vamos a esperar a menear lentamente para que se derrita nuestro chocolate. ¡Qué rico! ¿Algún tipo de chocolate que estás usando, Mariana? El de su preferencia. Sí, yo estoy utilizando ahorita semiamargo, pero es el de su preferencia. Hay gente que le gusta más amargo, hay gente que le gusta más de leche. Pero, ¿cómo ven? Si nos vamos a un corte comercial y seguimos con Envie en fusión de sabor. Perfecto. Regresando aquí a Envie en fusión de sabores, estoy haciendo lo que es la salsa de chocolate de nuestro postre. Lo que le puse fue crema, azúcar y chocolate rallado, que ahorita le voy a poner más para que ustedes vean. Entonces, vamos a estar meneando para que nuestro chocolate se derrita poco a poco. Y tú, Mima, ¿con qué vas a empezar de tu receta? Pues yo voy a empezar a hacer la salsa de cranberry con la que vamos a acompañar nuestro wrap. Y es una salsa sumamente sencilla. La podemos usar después con pollo, la podemos usar con un lomito de puerco, en fin. Aquí voy a poner todos mis ingredientes que son cranberry secas o cerezas secas, también pueden utilizar. Pasitas güeras secas también. Un poco de azúcar moscavada o azúcar morena. Un poquito de cebolla, como les comenté, es una salsa medio spicy, medio agridulce. Un poquito de vinagre, un poquito de mostaza antigua. La mostaza antigua es esta que tiene como los granulitos enteros de la mostaza. Vamos a usar jengibre también. Y vamos a usar una pera y limones. Les recuerdo, como quiera, que toda la receta completa está en nuestra página de internet. ¿Tú con qué le vas a seguir, Becky? Yo estoy aquí, como les estaba diciendo, haciendo una deliciosa ensalada de betabel. El betabel ya salió del horno, estuvo una hora. Acuérdense que les dije que tienen que meter un cuchillito y si el cuchillo sale suave, el betabel está listo. Lo corté en cuadritos y está listo el betabel para poder ahora sí marinarse. Voy a empezar a poner el marinado. También quiero decirles que pueden hacerlo de dos formas. Como ensalada, que viene siendo esto. Y si lo hacemos como ensalada, podemos ponerle lo que es la cebollita morada cortada en lo que dicen emplumada. Así, que viene siendo en tiritas. Vamos a decir, rebanada muy delgaditas. Laminitas muy delgaditas. Y si lo vamos a hacer en una torre, como lo voy a presentar hoy, lo vamos a hacer con lo que es la cebolla morada picadita. Entonces voy a comenzar a hacer lo que es la ensalada. Le voy a poner la cebollita. En este caso va a ser picadita porque la voy a preparar como una torre. Voy a ponerle un poquito de aceite de olivo. También va a llevar salsa Maggi. Y este marinado es delicioso. Para que también el betabel vaya agarrando un poco del sabor del marinado, les recomiendo que lo dejen marinando por lo menos una hora antes de servir. Una hora en el refrigerador. Yo muchas veces lo que hago es que pongo la ensalada, el betabel, en una bolsa de Ciflok, de cierre. Y así lo pongo en el refrigerador por una hora y va a tener un marinado exquisito. No lo sirvan de inmediato. Esto es un poco de consomé en polvo. Esto es un poquito como para que se concentren más todos los sabores. Todos los sabores, mime, exactamente. Aquí tenemos vinagre de manzana, albahaca en especie, también va a llevar un poco. Acuerden que todas estas recetas pueden encontrar en nuestra página. En nuestra página vienen exclusivamente las recetas y las cantidades exactas. Vamos a ponerle un poco de limón. Y listo. Ya quedó nuestro marinado para lo que viene siendo la ensalada de betabel. Oye, qué rico, Becky. Mira, yo lo que voy a hacer ahorita son los buñuelos para meterlos ahorita al horno. Que son, los corté el wrap original en cuatro. Sí, entonces lo que le voy a poner es mantequilla. Se ve lindo aparte, ¿eh? Y no usaste nada de aceite, Mariana. Hiciste buñuelos sin aceite. Sí, nada más le voy a poner una poquita de mantequilla. Con una brochita, mantequilla derretida. Y le voy a poner tantita sal y al horno por unos minutitos. Estoy poniéndole un poquito de sal y un poquito de pimienta también a mi ensalada, Mariana, porque se me había olvidado explicar esta parte. Pero eso es al gusto, un poquito de sal y pimienta y está listo. Pues, ¿qué te parece, Becky, si ahorita después de este corte comercial seguimos con tu ensalada? Me encanta la idea. Esto es Envía en Fusión de Sabores. La mayoría de nuestras recetas están elaboradas con los wrap misión. Les voy a recomendar sus sabores. Mediterráneo con ajo y hierbas finas. Mexicano sabor a jalapeño. Y el original. Puedes elaborar recetas prácticas y fáciles. Cada empaque contiene seis wraps. Tienen una versatilidad increíble, ya que puedes elaborar platillos fríos o calientes, dulces o salados. Les voy a recomendar que hagan un wrap dulce, ya que el día de hoy yo voy a cocinar eso. Puedes hacerlos con cajeta, con queso crema, con chocolate y le puedes adicionar nuez o pistaches. Los puedes encontrar en las principales tiendas de autoservicio. Y para que tengas más recetas, visita nuestra página web www.mundomision.com Continuamos en Envía en Fusión de Sabores. Les quiero recordar que todas nuestras recetas las pueden encontrar en www.mvnfusiondesabores.com Oye Becky, continuamos. ¿En qué estábamos contigo en tu receta? Yo estaba haciendo lo que es la ensalada de betabel. Acuérdense que les dije que el betabel lo podemos meter al horno y podemos ahí hornearlo por una hora para que podamos cocerlo o en agua. Ya tengo aquí el betabel listo, ya le puse todos los ingredientes para que puedan ustedes marinarlo con el aderezo. Voy a agregarle un poco de queso de cabra, pero antes de esto, porque eso es cuando lo vaya yo a montar, ¿qué te parece Mariana? Si hago lo que son las paninas. Ay, oye Becky, ¿por qué no las cortas tipo grisinis? Claro, grisinis que vienen siendo en palitos, ¿verdad Mariana? Si en tiritas lo que es nuestro pan tostado. Es como un panecito tostado, como un panecito crujiente para acompañar sopas y ensaladas. Así es, y quiero decirles amigos que pueden hacerlo tanto en un sartén como en un comal, como meterlo también en el horno. Aquí yo para facilitarnos el movimiento lo voy a hacer en el sartén, ¿qué te parece? Ay no, muy bien. Mientras déjame sacar lo que es este, mis buñuelos que ya han de estar listos en el horno. Mira, ¿qué tal quedaron? Oye, qué bárbara Mariana. ¿Verdad? Y horneado, sin aceite. Lindos, lindos, ve nada más. Y ahorita lo vamos a acomodar en el postre. Y tú Mima, ¿cómo va tu salsa? Pues mira, mi salsa ya está casi lista, como les digo es una salsa muy fácil. Pusimos todos nuestros ingredientes en una ollita, han hervido aproximadamente por una hora a que se hagan como una especie de mermelada. Oye, ¿por qué no les enseñamos la salsa? ¿Cómo se ve? Claro que sí, mira, aquí están todos los ingredientes. Ay, pues entonces ya está casi lista, la dejamos ahí a fresco lento. Y cómo ves si sigues con tu otra receta que tienes. Y ahora voy a preparar el puré de camote, si me permiten, chicas. Claro, Mima. Que voy a sacar aquí de una vez, ya tenía el pavo que estoy calentando. El pavo que te quedó de 24. El pavo que me quedó de ayer, exactamente, que ya está desmenuzado y listo. Y aquí con el camote, con el puré, tengo un poquito de camote cocido, tengo un poquito de mantequilla. Le puse también, como les comentaba, el ingrediente secreto que es un chilito ancho. Nada más ligeramente tostadito previamente. Le quité las semillas, le quité el cabito y todo, todo junto lo puse en el microondas a calentar. Y ahora lo único que voy a hacer es que lo voy a moler. Lo pueden moler a mano, lo pueden meter a la licuadora, si gustan. Y yo en este caso, lo voy a poner aquí. Y voy a hacer una especie de puré. Yo aquí le estoy ayudando a Becky. Qué padres nos quedaron los grisinis. Mira Becky. Sí, se están tostando, que queden duritos, que queden crujientes. Aquí, como ven, también lo puse en una charola, los voy a meter al horno hasta que ustedes vean que estén también crujientes. O en su hornito tostador que tienen en la cocina, en ese también lo podemos hacer. ¿Cuántas recetas diferentes y maravillosas podemos hacer con las paninas, no Mariana? No, muchas recetas, la verdad. Ya quedó listo el puré, niñas. No crean que les estaba boicoteando a ustedes, eh. El ruido, pues ese es esencial en la cocina, ¿no? Así es, Mima. Y qué bueno que nos enseñas el puré, que como dice Mariana, que no nada más lo puedes usar de postre. Lo podemos usar también como un acompañamiento. Totalmente, a mí me encanta y sobre todo con carnes blancas queda maravilloso el puré de camote. Delicioso. Y ahorita con este toque de chilito ancho, verán qué rico está. No, delicioso. Y ya mi salsita de chocolate ya está lista, miren, queda así. Qué bárbaro, Mariana. Qué rico. Y ya sabes que yo estoy esperando el postre siempre, ¿verdad, Mariana? Sí. Pues mira, cómo ves, sí. La puntita. No, es que se ve, yo soy chocoladera a morir. Qué delicia. Déjenme decirles un poquito del betabel. ¿Sabían ustedes que el betabel tiene la misma cantidad de potasio que contiene un plátano? Y muchas veces creemos que nada más comiendo plátano podemos tener esa vitamina. También las hojas de betabel y el betabel tienen hierro y calcio. Para nosotros, las mujeres, que nosotros necesitamos tanto el hierro y calcio, que no crean que nada más la espinaca nos dan estas vitaminas. El betabel también lo tienen y en un gran porcentaje. Becky, les quiero recordar a todos nuestros amigos nuestra cuenta de Twitter, que es MVMTV, donde ahí vamos a tener lo que son los tips de cocina. Ojalá y nos sigan porque vamos a rifar recetarios, va a haber sorpresas. Pero, ¿cómo ven si después, chicas, de este corte continuamos con nuestras recetas ya para montarlas y presentarlas? Excelente, Mariana. Me parece perfecto, Mariana. Bueno, regresamos en MVM, Fusión de Sabores. Amigos, ¿cómo están? Me pescaron aquí en el súper porque el día de hoy tengo una cena para mis hijos. Y voy a preparar una deliciosa receta con paninas misión. Unas pisetas, que es lo más sencillo y lo más práctico. ¿Qué lleva nuestra receta? Queso mozzarella, salsa de tomate, peperoni y champiñones. ¿Cómo ven si ya están aquí conmigo? Vamos por los ingredientes. Ya tengo mis champiñones, pero ¿cómo ven si vamos por nuestro ingrediente principal, que son las paninas misión? El ingrediente que nos faltaba, paninas misión. Ahora sí, vámonos a cocinar. Continuamos en MVM, Fusión de Sabores. ¿Cómo vamos con tu receta, mima? Ya terminando, ya lista nada más para armar mi wrap, Mariana. Aquí ya está lista mi salsa. Como pueden ustedes ver, como agarró una consistencia muy padre, ¿verdad? Como que una especie de... Y el olor, mima. Como un chudni, como una compota. Y voy a utilizar en esta ocasión el wrap mediterráneo. Se me hace que va muy ad hoc por los sabores que tiene de ajo y finas hierbas, ¿verdad? Entonces voy a utilizar este wrap. Ya tengo aquí listo, como les decía, mis sobritas del pavo del día de ayer. Claro. Un poquito de relleno que también me sobró. Esta salsa la voy a poner aparte para después que cada quien se sirva el gusto. Entonces voy a poner un poco de mi puré de camote. Que quedó delicioso con ese toquecito de chile. ¡Qué rico! Agua escotimaca. Voy a poner... Ah, ya sé, porque luego ya llego a la fiesta toda... Toda manchada, ¿verdad? No, no, no. Aparte, estas recetas son tan prácticas que podemos trabajar ya así arregladitas. Mi maillel wrap puede ser a temperatura ambiente. Fíjate que puede ser a temperatura ambiente, pero yo lo voy a meter también un ratito al horno. Porque pues obviamente como es pavo y es el relleno, la receta del relleno... Pues yo creo que cada quien tiene su relleno en su familia, ¿no? Claro. Su receta de relleno. Pero con todo gusto, amigos, en nuestra página que les comentó ahorita Mariana... Pueden encontrar la receta de este relleno delicioso que tengo yo años sirviéndolo. Que me trae muy padres recuerdos de mi infancia, de mi mamá, cocinando. Vamos a montar las dos en el mismo plato, Mariana, para que se den cuenta, ¿verdad? Exactamente, para ponerlo en la mesa. Claro, y que sepan que pueden utilizarlo tanto en dulce como en salado. Y que el plato no tiene que ver con eso, ¿verdad? Exactamente, y se va a lucir bastante en este plato ahorita que pongamos y para que la gente lo vea. Se ve exquisito tu wrap, mi mamá, de veras. Qué lindo, ¿verdad? Aparte muy navideño. Esta salsita ya está marinada, ya lo saqué del refrigerador después de estar una hora marinándose ya. El betabel tiene un sabor exquisito al aderezo que le pusimos. Y aquí lo que tengo es el queso de cabra, que con eso voy a empezar a montar el plato. ¿Qué te parece, Mariana? Muy bien, Reiki. Yo estoy aquí montando lo que es mi platillo. ¿Y saben qué? Yo creo que me voy a traer uno de estos aquí a la mesa. Quiero decirles que estos moldes... Para todavía darle un acento más navideño. Tengo que explicar este molde. Que este molde lo podemos también pedir o pedir en una ferretería. Es simplemente un tubo de... De PVC. De PVC. Y lo pueden pedir al tamaño que ustedes quieran. Es muy económico y pueden hacer unas torres divinas, ¿verdad? Con este molde. Así es. Para que no piensen que únicamente en el restaurante pueden montar así la comida, ¿verdad? Exactamente. Miren, chicas. Ya le estoy poniendo el chocolate al buñuelo. Con la nieve. Y ahorita le voy a quitar adicional tantita nuez a Becky. Para ponerle arriba. ¿Tú cómo vas, Becky? Porque ya estamos terminando nuestro programa. Muy bien. Terminé de montar lo que viene siendo la torrecita. Muy a tiempo incluso, ¿no? Para ahora que vienen ya nuestros invitados. Un poquitito de lo que viene siendo la alfalfa, el germen de alfalfa y nuececitas. Que como les digo, pueden ser nuez garapiñada o pueden ser nuez naturales. A ver, Becky, ponlo ahí para que también la gente lo vea. Claro. ¿Cuál fue tu receta, Becky? Mi receta el día de hoy fue lo que fue la ensalada de Betabel con queso de cabra. Le puse un poquito de decoración arriba del alfalfa, de germen de alfalfa, nuez garapiñada. Y lo voy a decorar al final, como dijimos, con unos palitos de lo que viene siendo la panina. Sí, tostaditos, como lo sabíamos, pues, muy bonito. Y yo rapidísimo, antes de irnos, lo que es el buñuelo con nieve y con nuestra salsa de chocolate. Se ve buenísimo. Yo el wrap relleno con todas las sobras del pavo, del relleno, la salsa de cranberry, un purecito de camote. Y listo, ¿verdad? Esperemos que les hayan gustado nuestras recetas. Todo el equipo de MBM les desea muy feliz Navidad. Gracias, Mima. Gracias, Becky. Felices fiestas para todos. Esto fue MBM Fusión de Sabores. ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! MISIÓN PRESENTÓ MISIÓN PRESENTÓ